amigos como están buenos días tenemos tienda del día de hoy en destacado chicos tenemos todavía cuatro días y 15 horas o caillou de los de gothila maravilloso chicos a conjunto especial la onda queda un día y 15 horas bandita especial 1200 vale temporada más oferta más oferta bla 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 tiendas de objeto chicos lo más importante diario tenemos lo que hay en vista profesional chicos 700 aluviones raro es un color 35 poder mil monedas campado también quiteria una placa identificativa como donde apodo como deslumbrado ok y acá por acá abajo en la última sección de gorra dulce o cinturón estelar sueño de fresa un estampadito sueño cósmico carita la placa identificativa de cartucho de cartucho y un apodo como maestro a iber barbico esta es la tienda del día de hoy 22 de abril y ya lo sabe mis reyes a mirar aquí o raro valor 800 salud abrazo te vale pues vale 800 aluviones estelar también entonces aluvian qué maravilloso aunque agregar yo no lo vi pero bueno